¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Luis Creo que si O quítate el filtro Quítate el filtro Te crees bandido Que rico miguelito No 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 Ay mi puta Le voy a bajar por si acaso Lo miro recontra extraño Julián No me digas que mi PC Ya esta pape a un sol de irse al cielo Gente le hablo a los papacitos Desde A una A un sponsor Que me ayude con la PC Muchas gracias Daniel No ustedes no lo ven Ustedes lo ven bien Lag es tu cabeza No es tu cerebro Ponle arroz y queda fino Uy Te lo juro Te lo juro Yo lo veo lag Dice En test se te verá 10 FPS ¿Tú crees? Uy pero no se por qué No se por qué se ve lag O de repente en donde han buscado A ver Voy a cerrar las cosas que no usamos Vale Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Ya De repente con esas cosas sin usar Me va Amuenta un sol más de FPS ¿Tú crees? ¿Tú crees? Arnold Romero acaba de enviar 10 campes para comer Logro ¿No has pensado en jugar con el profesor? ¡Chatumare! Hasta el barbarios juega y este orto Solo te faltaría ser Dios A Sumare ¿No has pensado en jugar con el profesor? No No lo conozco al profesor bien A ver Todo depende de la fe Es que hay que ser agresivos Creo yo Mira ¡Ajáchate! ¡Uy! No, tenía visión, ¿no? Saludame un saldito para Christian, mi rey Ya fue Ya perdimos Se está bien last No me cierra tu cabello ¿Cómo que mi cabello? Con Chesumar A ver De tu mano, mi rey En la palma de tu mano, ¿eh? ¿Cómo crees que yo tengo flaca, budon? ¿Cómo crees? Solo te voy a decir Movimiento de cadera Lo es top El movimiento de cadera Lo es top Que mi rey Hasta que voy a llegar a ese con Chesumar Ese con Chesumar Llega al huevo Ya con Chesumar ¡Ahora! Ah, huevonazón No importa donde estás arriba Lo que importa es cuando estás abajo ¡Uy! ¡Uy! Camaribad y SFP Ese son Allá Corre, Julián Por favor Respira Mira, en una esquinita En una esquinita Tenía su bar Ese enfermo Ese Tusker Nunca había ganado nada Llega tus diapositivas Hoy sí Está muy la gente De verdad Ese ingeniero del sistema Me ha hecho que me reinicie la vida Si me reinicie Mira, peste Esquive, esquive, esquive Acá está, acá está, acá está Acá está Va a seguir No me morí, me morí Corre, Slat Ah, ah, ah Chamares, necesito Loco, la PC, huevon La PC No sé por qué No sé por qué Se mira así Mira, mira What the fuck Va un segundo Por cuadro ¿Por qué? Ahí, la voy a bajar Para mí Mira, mira Así igual No, esto es otra cosa Reinicia Es la PC, ¿no? Es la PC, gente Va a explotar Ay, no tiene por ahí, gente Una 3080 Que me regale, por favor Estoy, 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 estoy ahí Tampoco me sale el rango, huevon Mira Tengo, 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 eh Ya madre Me agarra su cochina de esa No, ñafo nomás, huevon Va a ser matar a Lich nomás, ¿no? O sea, mi prioridad sería Lich ¡Madre! Esta inferna se está bloqueando Ya llegué a mi querida Con esta de detectar a sonre En las famosas grandes Muchas gracias, Bechita, ¿eh? Si no encuentro Seguro han estado viendo la DPC Y han visto un, un, un buen, un buen war Un buen warme, tío Tienen misión hasta en el atletón Bien, 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 bien Oh, me están cargando porque No estoy, no estoy haciendo nada, huevon Estoy, estoy con los FPS hasta el pincho Mi línea me ha metido huevo Mi tío viene cada rato, papi Me está doliendo, huevon Agradecido con papalindo Que me regale un Bitcoin, huevon Desde que mi hija y su primo Ventus directos Paran juntos Y a veces escucho aplausos en su cuarto Papi, es que ellos me aplauden Ellos me aplauden Ellos aplauden el esfuerzo que Uy, estoy con gente Ellos aplauden el esfuerzo que Que estoy dando Ya voy a comprar para entrar, ya Estoy, 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 estoy ahí Tampoco me sale el rango, huevon Mira Tengo, 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 eh Mucha madre Me agarra su cochina de esa No, ñajo nomás, huevon Estábamos solo los dos Uy, no me van a venir No, sí ¿Qué, así es ahora? Muchas gracias Te gano, huevon Vas a ver, ¿ves? Me han querido matar No tengo nada No tengo nada No tengo nada Estábamos, estábamos No tengo nada De la nada He sacado He sacado cuatro Gracias, Boris Boris Boris, tienes que esperar, eh Esta guaya es Bese Tienes que esperar, Boris Han entrao Yo estoy en Juan Caio De la nada Muchas gracias, Boris Ya no eres humilde No, papi Que estamos jugándola a esto Y si perdemos Este, apagamos O sea, si perdemos Si perdemos esto Apagamos este Stream Me carriaron Me carriaron Me carriaron, papi Me carriaron Ya como hacemos lo de la PC Enicio string, gente Pero antes de eso Toma, Boris Toma, Boris Pa' con eso, he votado ¿Estás preparado? ¿Estás preparado?